de una escuela primaria, de una niña. La comunidad educativa lo defendió diciendo que él no tenía nada que ver, pero se hizo el juicio y esta semana llegó la sentencia de la justicia. La justicia le dio 12 años de prisión validando todas las denuncias. ¿Qué es lo que ocurre? Que la comunidad educativa no acepta el fallo y lo sigue defendiendo. Y por eso estamos trabajando ahí, porque hay una movilización grande estamos con Fabián Rubino, que es un tema realmente súper espinoso y cuando hay una definición de la justicia, uno cree que hay que respetarla, pero ahora se están sucediendo algunos hechos que Fabián nos puede contar. Hola Fabián, muy buenos días. ¿Cómo les va chicos? Muy buenos días. Es un hecho terrible porque marca la relación entre los docentes y los chicos y nuestros hijos. Pero los docentes han salido masivamente a defender al compañero de trabajo y muchas veces se ha dado que se ha condenado a un docente y después en el camino de la justicia al final se ha determinado que es inocente, pero socialmente ese docente quedó en la ruina, tanto a nivel económico como a nivel social. Este es el polo judicial de San Justo donde se dictó entonces la sentencia. Y aquí están los docentes, aquí está Juan, que es el vocero de todos estos docentes que se han acercado aquí, que puede hablar con ustedes y para que nos explique, Juan, desde qué punto de vista ustedes están defendiendo a su compañero. Hola, qué tal, buenos días. Lo estamos defendiendo del lado que entendemos que el compañero fue sentenciado injustamente durante estos 12 años, por el tribunal, por el juzgado de San Justo. Entendemos nosotros, por todos los hechos como se fueron dando y todas las actividades que se llevó a cabo de la fiscalía número 6 y después la número 5 de San Justo, que hay muchas irregularidades, hay muchas irregularidades en el procedimiento. ¿Por qué? Nosotros somos los docentes, nosotros somos los que conviven... Buenos días. Porque hay una situación puntual. Juan, buenos días. Pamela, sí, qué tal, buenos días. Antes de comenzar esta charla, le debo confesar que a mí me hace mucho ruido hacer esta entrevista, porque como programa de televisión, cada vez que hay una denuncia pública, exigimos que primero se pase por la justicia, no le damos el micrófono a nadie. Hoy no solo fue enjuiciado, sino que ya fue condenado. Fue condenado en primera instancia. Y la justicia lo determinó así. Pero es tanta la marcha y es tanto el apoyo de los compañeros que ponemos el micrófono para escuchar por qué se cuestiona este fallo. ¿Cuáles serían esas irregularidades? Está bien. A ver, irregularidades en principio. La situación se vivió hace un año y cinco meses. Recién hace tres días, se realizó la Cámara Gésel a la menor. Después, por charlar con los abogados del compañero Mariano, las irregularidades son que la Fiscalía ha llevado a cabo ciertas acciones con la niña, pero nunca se los ha convocado a los peritos de parte y a los abogados del compañero Mariano. Esas irregularidades que nosotros los docentes... Juan, ¿cómo te va? Gustavo Gravia te saluda. Yo entiendo que judicialmente, cada vez que hay un procedimiento, las partes tienen que ser informadas para que participen. Ahora, así como Pamela te decía, bueno, ahora hay un fallo judicial. Más allá de que no haya participado en alguna de las audiencias los abogados defensores del profesor Mariano, la denuncia es gravísima. Es por abuso sexual sobre una niña y la justicia llevó un proceso durante un año y medio. Entonces... ¿Te puedo preguntar algo, Gustavo? Sí. Hace tres días le hicieron la Cámara GESEL a la menor. ¿No se la hicieron antes? Esto tiene más de un año. ¿Cómo son los protocolos? ¿Cuál es el proceso judicial correcto? No, a ver, el protocolo correcto es... Gustavo, disculpame. Sí. Por eso lo planteamos como las irregularidades, ¿entendés? Porque no puede ser que después de un año y seis meses se realice la Cámara GESEL. La perito de parte del compañero Mariano no la dejaron participar en esa aplicación, en esa acción. Y así muchas irregularidades, donde no se le ha comunicado puntualmente... A ver, Juan, a ver, que no se haya hecho inmediatamente en el momento de la denuncia la Cámara GESEL tiene que ver con un montón de cuestiones que no hacen solamente a la decisión de una fiscal que es la que lleva a la causa. Tiene que ver si la menor está en condiciones de declarar. Y un montón de cosas que acompañan. A ver, yo lo que te digo es, che, la justicia lo condenó. Nosotros tomamos el tema, porque lo primero que tenemos que hacer nosotros es creer en la justicia, porque hay un fallo y hay una investigación. ¿Por qué tomamos el tema nosotros? Porque ustedes, la verdad es que la comunidad de todo San Justo, los docentes, lo están defendiendo. Yo quiero saber por qué lo defienden tanto. Si ustedes lo conocen personalmente a este profesor Mariano, si creen que es imposible que haya hecho eso, aunque la justicia diga que sí que lo hizo, digamos, porque si no, no se entiende esa defensa. Hay que juzgarse mucho, porque es un tema muy delicado. Porque es un tema muy delicado defender a alguien que está condenado por abuso. Tal cual. Exactamente. Estamos todos los docentes acá hoy en San Justo defendiéndolo, porque yo lo conozco hace 15 años. Sí. Sí, lo conozco hace 15 años. Y lo que se plantea en las dos, en la denuncia que presentaron, es imposible, es imposible que lo que se plantea en la denuncia haya sucedido en la escuela. Lo decimos todos los docentes de la EP210. Está bien, pero Juan, te hago la última pregunta desde este lugar. Sin dar detalles escabrosos. Sin dar ningún tipo de detalle. Te hago la última pregunta desde este lugar. ¿Por qué los padres no están con ustedes? ¿Por qué los padres de los alumnos de la escuela no están apoyándolos a ustedes, sino que apoyaron a la familia? ¿Por qué mentiría a una niña también? O sea, ¿por qué habría la animosidad de mentir e inventar, en todo caso, el hecho? Es tal cual. Exactamente. El planteo. Acá está vulnerable. Yo te lo planteo como docente y todos los docentes de la matanza. Están vulnerándose los derechos de la menor y los derechos del compañero. Los padres nos están acompañando porque entienden que esa denuncia que se realizó no pudo haber nunca sucedido en la escuela. Ese es el tema. Por eso nosotros seguimos charlando con los padres, nos seguimos reuniendo. Perdón, caballero, hago una pregunta. No se entiende. Hago una pregunta desde el sentido común. Me dicen que la cámara GESEL no importa el momento que se hace, que si una persona es víctima de algún tipo de abuso... Habla cuando puede. Claro. Habla cuando puede. Lo hemos aprendido todos. La víctima habla cuando puede. No nos olvidemos que estamos hablando de una menor, una niña. Y el resultado no se altera porque se hizo tarde. Yo comprendo que los tiempos para ustedes son importantes. Pero yo aconsejo que entre un menor y una persona grande no pongamos la mano en el fuego por nadie porque no conocemos la vida privada de la gente. De hecho... A tal punto de saber si esto puede haber surgido. Suceden abusos espantosos intrafamiliar justamente por la confianza que genera el entorno. Y la verdad, digo, a mí me parece que no sé qué es lo que se busca. Si es reabrir la causa, si es ir para atrás con la condena. No, la causa ya es apelada, la pueden apelar y definirá la cámara. Se entiende que... Pero mientras tanto... Perdón, ahí está. Está bien, pero eso lo definirá la cámara. Pero mientras tanto, la justicia de primera instancia, el tribunal, lo condenó diciendo... Porque ustedes dicen, en el lugar en que se produjo es imposible que se haya producido. Y la justicia dice, no, la prueba que yo tengo es que sí se puede haberlo. Él o en el colegio. Podemos hablar con alguien más, Fabí, con otra maestra, con un padre. Ya lo escuchamos a Juan y tiene su versión. Y él pone las manos en el fuego con alguien, pero... Con su compañero, perfecto. No creo que el monstruo que abuse de una menor lo haga delante de otros compañeros. Es un tema súper difícil, pero nosotros siempre tenemos que confiar en la justicia. Y en la víctima. Porque además acá hay un fallo. Digo, ya estuvo el proceso judicial, hay un fallo. Nos llama la atención que están todos los docentes ahí. Es una cantidad importante de docentes, pero los padres no. Los padres apoyaron la denuncia. Padres de la menor y padres en general de otros menores. Si vos no ves ahí... ¿Padres del colegio? Yo en principio no veo a los padres del colegio ahí. A ver, vamos a escuchar, Fabi. ¿Podemos escuchar? A ver, vamos a hacer una recorrida acá. Justo estoy hablando. Señora, sin cámara. A ver, ¿por qué usted dice que el compañero no puede...? ¿Qué querés escuchar? ¿Los que está hablando la señora o podemos hablar con la gente? ¿Qué te parece a vos, Fabi, que estás ahí? Por eso, dejame un segundito. ¿Por qué define a su compañero? Mariano es inocente. Él es un trabajador que trabajó más de 25 años en la docencia. Es totalmente inocente. Se dedicó toda su vida a trabajar, a cuidar a los niños. A cuidarlos, no a dañarlos. Señora, ¿cómo le va? A ver, muchas no quieren hablar. Te hago una preguntita. ¿Sos compañero de...? Soy compañero del colegio. ¿Por qué decir que no pude haber hecho lo que se está acusando? Mira, el día que ocurrieron los hechos yo no estaba, pero lo conozco a él de años. O sea, incluso él estaba en la escuela desde mucho tiempo antes de que ocurriera todo esto. Yo también. Y una relación de años que tengo con él, como profesional, como docente, como compañero. Y por fuera de la escuela también amigo. ¿No está todo de una denuncia? No, para nada. No, no, no. La verdad es que yo pondría la mano en el fuego tranquilamente por él. Bye.